Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, de Super Mario Bros. Movie fue la película más taquillera en Estados Unidos, recaudando 204,6 millones de dólares en sus primeros 5 días en 4.34, 3 cines, incluyendo 146,4 millones el fin de semana, según estimados de la industria difundidos el domingo, con 173 millones de dólares en el extranjero y un total global de 377 millones. Mario batió récords de adaptaciones de videojuegos, superando los 210 millones de Warcraft, y de películas animadas, superando los 358 millones de Frozen 2. Mario es una. Película para niños sobre los plomeros Mario, voz de Chris Pratt y Luigi Charlie Day, que caen en una tubería y salen en otro mundo, lleno de los personajes más famosos de Nintendo como Bowser, Jack Black y Princess Peach, and Jack Tyler Joy. La crítica fue ambivalente y Mario tiene 56% en Rotten Tomatoes, pero el público fue más generoso, dándole una a En Cinema Score Care. La película de Ben Affleck sobre los zapatos deportivos Naker Fordan, se estrenó en 3.507 cines el miércoles. La película lleva un total de 20,2 millones de dólares desde su debut y 14,5 millones por el fin de semana, más para adultos. Erke contó con actuaciones de Matt Damon, Viola Davis y Affleck tuvo buena crítica, 95% en Rotten Tomatoes, y fue mostrada sorpresivamente en el festival South by Southwest Film Festival el mes pasado. El público era varón en un 55% y mayores de 45 años en un 39%. La película artística Showing Up de Kelly Reichardt con las actuaciones de Michelle Williams y John Shaw se estrenó en 4 cines, recaudando 66.932 dólares. Las 10 películas más taquilleras este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.